Bueno, el Defonso es de aquí de Monterrey, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene estudios de posgrado, realizó la maestría en la Universidad Estatal de Arizona y con estudios de posgrado también en la Universidad de Pensilvania. De una amplia trayectoria en el sector público, comenzó, bueno, desde que estaba como oficial mayor en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participó también como Secretario Técnico de Planeación en la Secretaría, en lo que antes era la SECOFI, hoy Secretaría de Economía. Posteriormente también estuvo como Jefe Ejecutivo de la Gobernatura con el Gobernador González Parás. De hecho, ahí coincidí con el Defonso esos tres años. Posteriormente fue diputado federal y local. De hecho, fue diputado federal dos veces. Y bueno, como todos sabemos, después en el año 2012 se incorporó a la Secretaría de Economía con la administración del presidente Peña Nieto como Secretario de Economía. De hecho, yo creo que fuiste desde los pocos y no es que el único, no recuerdo un otro que haya durado los seis años enteros como Secretario. Ahora sí que te tocó hacer uso del avión presidencial que ahorita quiere vender desde el comienzo. Y bueno, ahora como sabemos, pues fue prácticamente el que fue el jefe negociador de, participó en la primera negociación del Telecán en los principios de los noventas. Y luego ahora como negociador en jefe del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, USMCA. Y bueno, actualmente es el presidente de Einstein Consultores Internacionales. Firma precisamente dedicada a todo el tema de consultoría en términos de políticas económicas. y que, bueno, hoy en día nos acompaña y podrá compartir con nosotros pues varias de las inquietudes también que nosotros tenemos en cuanto al tema de la política de desarrollo económico, la manera en cómo nos va a estar, digamos, la visualización que vamos a tener ahorita en los próximos años, ahora bajo la actual administración. Se llama La Economía Mexicana Frente a Nuevos Riesgos y Oportunidades. Ildefonso, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Bueno, pues me encanta ver que en este grupo de amigos también hay amigos que han estado en el servicio público. Por ahí vi a Yolanda García, Nora Livas. Qué gusto, qué gusto saludarlas. Seguramente hay más amigos, pero ya la pantalla empieza a hacerse más compleja y solo puedo ver nueve a la vez. Pero vamos a saludarlos a todos al mismo tiempo. Miren, les voy a ser muy sincero. La primera vez que observé el activismo de la organización fue por un documento que siendo diputado me llegó a la presidencia de la Comisión de Economía. Lo filmaba un tal Fernando Turner y eran como nueve páginas de este documento. Y lo empecé a leer y en esa época yo no era amigo de Fernando Turner y empecé a ver sus observaciones, sus críticas al esquema fiscal con un nivel de detalle y de precisión interesantísimo. Y la verdad, a partir de ahí dije, bueno, pues ¿quién es Fernando Turner? Y luego vi que era un empresario exitoso y que estaba haciendo una serie de observaciones muy reales de cómo duele y cómo aprieta el exceso de burocracia, la tramitología, el costo de operación, las decisiones inapropiadas desde el punto de vista fiscal. Y dije, ah, mira, es que es una organización muy pegada a la tierra con alguien quien ha tenido éxito en lo que hace. Y así es como conocí a Fernando. Bueno, ya después nos tocó organizar una serie de debates y eso no lo digo nomás para recordarle, pero él era el que debatía los temas económicos a favor de López Obrador en el 2012. Y yo iba en representación de quien era candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Y ahí, como en las ferias de pueblo, organizábamos luchas libres con participación del PAN. En ese momento era PRD y el PRI. Y nos pusimos de acuerdo al principio porque era lógico que el tercer lugar quería subir al segundo lugar. Entonces siempre esas peleas de pueblo se organizan para resultados. Y así fue como nos conocimos, nos respetamos mucho, había mucha esgrima y muy bien llevada. Y eso cierra cuando se define la elección del 12. Yo recibo la invitación de ser secretario de Economía y Fernando amablemente me invita a inaugurar el centro que tiene en el Parque Tecnológico aquí de Nuevo León. Y en el discurso su hijo me recibe diciendo, bienvenido a esta, a su casa, a esta empresa, donde usted siempre fue la segunda mejor opción para ser secretario de Economía. Así me... Lo cual era lógico porque la primera era su papá y está totalmente respaldada esa definición. Así es que por eso tengo la gran fortuna de tener una amistad con Fernando. Independientemente que en algunos momentos, como es lógico, nos ha tocado estar en diferentes temas. Pero nos une una sola cosa que es la pasión y el amor por México y el compromiso por hacer las cosas bien. Sin duda ha sido una larga trayectoria. Bueno, ahora déjenme, déjenme tratar de organizar esta conversación. Yo trataré de dejar mis comentarios para dar más tiempo al diálogo. Pero yo lo organizaría no solo para poder entender la crisis que estamos enfrentando y cómo la estamos enfrentando a nivel global. Tenemos que hacer un poquito de antecedentes de cómo llegamos a este punto y cómo nos toma esta crisis. Yo creo que antes de la crisis de COVID, el mundo enfrenta a una crisis de liderazgos muy clara. Los sistemas políticos, no solo en México, sino a nivel global, han estado dejando de funcionar de una manera sistémica. Y esa es una evolución, sobre todo en los países más importantes, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, en países claves donde es evidente que han llegado liderazgos populistas en el extremo de la derecha, en algunos casos en América Latina. Pero este contexto de, digamos, debilidad de liderazgos es de alguna manera un resultado del proceso de evolución, de una globalización que de alguna manera trajo definiciones en materia de gobernanza que fueron desconectadas de la generación de los consensos necesarios populares en cada uno de los países. Si tratamos de tomar algunos ejemplos, vemos por qué el voto de Brexit, por qué se elige Donald Trump en noviembre del 16. Y podemos atar claramente que son fenómenos que nos están mandando una señal clarísima. Hay grupos poblacionales que se sienten decepcionados porque de la manera como se presentó el modelo de integración a la globalidad, no venía respaldado con políticas públicas que pudieran ser inclusivas y realmente jalar los beneficios a esas transformaciones. Y entonces eso se convierte, como dicen en inglés, el double bombing, donde se complica un liderazgo de extremos que realmente busca el antagonismo y la polarización, y donde la validación solo llega a través de ello, inmediatamente se traduce en políticas públicas que no son las correctas para poder enfrentar los tiempos que estamos enfrentando. Y eso nos da diferentes momentos en el tiempo. El primer gran esquema fue cuando ustedes, que son generacionalmente similares a la cronología que yo llevo, pues nos tocó ver cómo se predominó la conquista, después de la caída del muro de Berlín, de un esquema de economía de mercado capitalista predominante, que se establece de una manera, con una falta de fuerza, no de tamaño del Estado, sino de regulación del Estado. Y ahí vamos a un sector que esta asociación ha criticado fundamentalmente. Decía Felipe González que en la crisis financiera del 2008, los múltiplos en transacciones financieras con respecto a las necesidades de capital del sector productivo eran aproximadamente múltiplos de 60, cosa que totalmente distorsionaba y hablaba de un gran nivel de especulación que no financiaba realmente la expansión de los sectores productivos. Se había divorciado la economía real de la economía financiera y los estados nacionales se volvieron incapacitados de poder tener control del sistema financiero bancario para encauzarlo a sus necesidades fundamentales. Esto nos lleva claramente a pasarle la papa caliente a las organizaciones supranacionales que se construyeron desde esa época. La integración de la Unión Europea, el haber soltado claramente el control de la política monetaria a una autoridad central, pero una autoridad que no es responsable frente a aquellos que de manera indirecta los eligen. De esta manera tenemos a líderes nacionales que pierden instrumentos específicos para promover desarrollo y crecimiento, claramente quedando maniatados para poder responder a sus propias necesidades. La crisis del 2008 realmente terminó de alguna manera desde el punto de vista de indicadores, pero desde la falla estructural que la ocasionó, por más reformas que se hayan dado en Basilea, no terminó de volver a tomar el control de un sector financiero que pudiera ser orientado a esquemas productivos. Partiendo de esa situación, el mundo también se ha integrado desde el punto de vista de los flujos comerciales reales a través, obviamente, de la expansión del comercio. Yo creo que el gran crecimiento experimentado en este nuevo milenio está muy directamente asociado con la expansión del comercio internacional. Esto permitió, sin duda, un afianciamiento fundamental a través de la incursión en manufactura, como es el caso de muchos de ustedes en la experiencia mexicana, donde las economías emergentes empezaron a tomar una gran proporción a nivel global de la capacidad manufacturera a nivel mundial. Esta claramente se pierde en los países desarrollados, en los siete grandes países de los que están formando parte del G7. Y ustedes pueden ver que en un periodo de 20 años, no más de 25 años, la participación en el sector manufacturero, inclusive de alto nivel de sofisticación, de países como México, Corea, la India, aumenta de una manera importante. Esto transfiere capacidades productivas de centros tradicionales. Yo diría que en 25 años, si tomamos el fin del siglo pasado, en el 94, y nos vamos a este siglo, prácticamente pierden los países G7 un 40% o 35% de capacidades manufactureras que son transferidas a los países emergentes. Esta dinámica genera dos dislocaciones políticas. En los países desarrollados, automáticamente, lo que venimos observando es que hay una clase media aspiracional que se fracturó su visión del futuro y ya no podían garantizar que sus hijos pudieran tener una mejor condición de vida que la que ellos tuvieron. Y esa fractura llega porque precisamente a la hora que países emergentes son una alternativa en una nueva línea de tecnología y de supervisión para producir, se debilita la capacidad de negociación de las fuerzas trabajadoras del mundo desarrollado. Sin embargo, ese descontento permeado no desaparece y ese es el que se refleja claramente en la elección de los Estados Unidos de noviembre y en el resultado finalmente de Brexit. Ahora, diríamos, en el mundo que gana, que es el mundo emergente, que sube sus indicadores, sube sus niveles de inversión, sube su velocidad relativa de adquisición de tecnologías, en ese mundo hay una ganancia neta, pero hay una distorsión profunda cuando vemos cada uno de los casos con muy pocas excepciones, se crean dos naciones en una. México gana con la integración del 94, crece, cambia la geografía del norte del centro de occidente, pero dejamos medio México totalmente fuera de esta capacidad, porque no lo pusimos en el tren que iba a jalar la integración y no tenían capacidades educativas, no tenían capital humano, no tenían infraestructura, no tenían conectividad, para poder hacer que esta derrama territorial fuera inclusiva en todas las regiones y a través de todas las estructuras. Este modelo que claramente llega a una crisis tiene diferentes reflejos. En Estados Unidos, desde que los, desde Bill Clinton, que fue el que hizo posible la aprobación del acuerdo, gracias a su operación política, que no lo quería tomar tal cual George Bush lo había dejado, desde el Bill Clinton se dio cuenta que políticamente era muy peligroso seguir empujando un modelo que no fuera un modelo de equilibrios en derechos humanos, en derechos ambientales, en elementos que garantizaran una distribución pareja de los beneficios de la integración. Por eso, Bill Clinton metió los capítulos paralelos, que en ese momento se topó con un operador político muy astuto, que los dejó como paralelos sin dientes en términos de la capacidad de enforcement, de la capacidad de operación dentro del acuerdo. Por eso, a partir del modelo de América del Norte, el Congreso americano determinó que no quería ningún tratado que no incluyera los derechos laborales y ambientales dentro del cuerpo del tratado. Esto da inicio a un nuevo modelo de integración comercial que observa elementos que tradicionalmente las negociaciones comerciales no observaban. Respeto al medio ambiente, respeto a derechos laborales, capítulos orientados a las pequeñas y medianas empresas y obviamente en nuestro caso en la renegociación, todo lo que es la modernización que tiene que ver con la tecnología, el comercio electrónico y la innovación. Sin embargo, en el momento en que eso se empieza a reestructurar, estamos enfrentando liderazgos con visiones totalmente antagónicas a lo que por muchas décadas llevaron el mundo a una integración. Empezando por el gobierno de Donald Trump que tiene una introspección hacia el nacionalismo y el aislacionarse desde el punto de vista comercial, volviendo a tratar de restablecer medidas proteccionistas para congraciarse con estos grupos estratégicos en su economía. El reto más importante que tuvimos en el acuerdo era cómo preservar todos los elementos del comercio internacional digamos libre al mismo tiempo que podíamos entrar en una negociación que pudiera reequilibrar elementos de fondo. Primero, mayores exigencias a prioridad nacional creando oportunidades en América del Norte. Segundo, manteniendo los mecanismos de solución de disputa y controversias independientes de los sistemas jurídicos nacionales en esas disputas para darle equilibrio a los países en esta integración. Tercero, mantener claramente el objetivo de que no se deben de poner restricciones ni cuantitativas ni arancelarias al comercio internacional. Y cuarto, en el esquema progresista, sin duda asegurarnos que sea para beneficio de los trabajadores mexicanos en cuanto a un mensaje muy claro, no podemos beneficiarnos del libre comercio si no garantizamos derechos fundamentales. He platicado esta historia que a mí me convenció. Recordemos que Obama también había dicho que quería negociar el acuerdo, pero finalmente a través del TPP abrió una puerta en la cual nos subimos Canadá y México para modernizarlo sin abrir la caja de Pandora que era NAFTA en su momento. Pero en el momento en que claramente llegamos a la negociación con una administración totalmente atípica, tuvimos que encuadrar todos los elementos porque era un acuerdo que tenía que ser aprobado por los extremos, los demócratas con mayoría en el Congreso norteamericano y una administración con una visión totalmente distinta en relación a su integración al Congreso Internacional. ¿A dónde nos llevó esto? A tener una visualización muy clara. Independientemente del futuro que se juegue a la administración Trump en noviembre, los Estados Unidos pusieron en el centro de su debate el tema de cómo se asocian con el resto del mundo. Si ustedes analizan la posición de Biden, por razones diferentes, también coincidieron los demócratas con una serie de posiciones en materia de derechos laborales, de derechos ambientales y hay más porque los demócratas van por más desde el punto de vista de su equilibrio. Esto es cuando extrañamente extremos polarizados en la política se tocan por diferentes motivos. Los demócratas porque se creen los policías del mundo en una serie de derechos que los quieren a imagen y semejanza de su estructura y los republicanos porque quieren regresar a esquemas de nacionalismo y proteccionismo. Pero al final son dos amenazas que tenemos enfrente. Desde mi perspectiva, no importa quién gane en noviembre, México no la va a tener fácil. Si es la administración Trump porque va a seguir jugando con estas interpretaciones que nos van a poner retos permanentes como le acaban de hacer de Canadá en materia de aluminio. Y si ganan los demócratas porque nos van a ajustar una agenda tradicional de principios demócratas y van a utilizar otros instrumentos para presionarnos. Así es que primero les tendría que dar esta difícil interpretación de que la elección de noviembre no resuelve el gran reto de complejidad de la relación México-Estados Unidos y su impacto en el manejo cuidadoso de la integración económica comercial. Ahora, a esta historia le tenemos que agregar encima algo que nadie preveía y que hoy lo estamos enfrentando todos juntos. Y es una de las crisis que en el tiempo de nuestra generación no habíamos visto y es la peor crisis que creo que el mundo en su conjunto está enfrentando en los últimos 100 años. y la incertidumbre que es el principal enemigo de la economía y de la planeación es básicamente el virus que nos está infectando en todas las tomas de decisiones. Consideremos que llega esta crisis bajo la estructura de liderazgos globales que están claramente endebles con tomas de decisiones que se alejan mucho de la necesidad de establecer con claridad una ruta de salida sobre este negro túnel y lo que estamos observando es que estamos en el mismo barco prácticamente de un manejo totalmente suelto de una crisis de salud que ha impregnado y ha contaminado tremendamente el futuro económico. En el mundo se habían observado acciones muy concretas y muy digamos exitosas en materia del manejo de la crisis. Habíamos visto decisiones de control de cierre a través de medidas de aislamiento y pruebas que condujeron a un control de la pandemia que dio resultados para una reactivación sobre todo en la confianza del consumidor y en la organización de las líneas de producción que empezó a dar resultados importantes. En México tuvimos la controversia sobre la alineación de los sectores productivos integrados en América del Norte que hubo un retraso por la misma circunstancia de la pandemia en alinearlos correctamente. Lamentablemente estamos frente a una situación donde aún países que tienen control sobre la misma traen un problema de recurrencias pero sin duda con un nivel de impacto muy manejable y países como el nuestro que prácticamente dejamos al garete el desarrollo de la pandemia no sabemos dónde estamos parados no le dimos seguimiento al tema de pruebas no le dimos seguimiento a los esquemas de aislamiento y no le dimos seguimiento sin duda a las medidas que han resultado efectivas y comprobadas que son sana distancia uso de cubrebocas y que los números globales no los muestran si quieren ustedes comparar los números de Tokio con los números de Nueva York que son poblaciones de cantidad diferente pero si lo analizamos porcentualmente vemos que las actitudes japonesas en cuanto 20 años de experiencia usando cubrebocas no saludarse de mano y un control claro del manejo de la distancia y el seguimiento mostraron una diferencia abismal de cómo se comportó la crisis entre una ciudad y otra creo que en México y en Nuevo León arrancamos con mucha seriedad el aislamiento pero bajo un espejismo de que pudiéramos sostenerlo por muy largo plazo aprovechamos tiempo precioso para poder inculcar medidas de coexistencia con el virus y poder proteger un poco estos arranques económicos que son totalmente diversos frente a este escenario si lo trasladamos claramente al mundo de las decisiones que ustedes pueden tomar primero creo que no podemos estarnos dando a tole con el dedo todos creyendo que esta circunstancia que está doblemente agravada por las características específicas de México la primera una gran participación en el PIB del sector del comercio internacional o sea hoy prácticamente el 90% de nuestra economía es lo que pesa nuestra relación con el comercio exterior o sea una alta vulnerabilidad a lo que pasa en el comportamiento de la demanda agregada del mundo segundo un gobierno que no hizo ningún uso de sus capacidades fiscales para poder tener no líneas generalizadas de salvamento porque seamos realistas esta crisis nos va a transformar y serán las líneas de negocio que pueden sobrevivir las que merecen claramente un respaldo porque habrá otras que el tamaño del golpe nos va a reducir sobre todo en el sector servicios y sin duda mucho en el sector turismo y sin duda aparte del tema externo y aparte del tema de la viabilidad que podemos tener con una intervención de apoyo claramente también tenemos un problema muy serio de que nuestra crisis va a ser más alargada que lo que nos gustaría de acuerdo a donde estamos parados en este momento y a lo que se prevé en las últimas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud entonces frente a esas circunstancias lo que yo he estado observando es primero las empresas que están observando viabilidad tienen que proteger su liquidez fundamentalmente segundo esa protección de liquidez obvia si no tiene que estar apalancada disponibilidad real de financiamiento para aquellas que tienen viabilidad en el mediano y en el largo plazo el sector exportador aunque no ha tenido bueno tuvo en mayo una recuperación muy importante hasta hoy es una de las muy pocas ventanas que se siguen viendo que pueden ser un elemento de reactivación real y sin duda yo esperaría que estando parados donde estamos hoy en algún momento se tome una determinación de intervención para usar nuestras capacidades creíbles desde el punto de vista de apoyo para entrar a apoyar empresas que puedan mantener empleos es realmente difícil entender que inclusive empresas exitosas como muchas de las de ustedes seguramente lo están haciendo ya están haciendo reducciones de personal significativas de acuerdo a la demanda que reciben aquellas que están en el sector exportador la circunstancia es tal que no hay soluciones mágicas cada quien tiene que tomar decisiones difíciles y nos tenemos que ajustar a una realidad que está aquí mínimo por los siguientes 12, 18 meses adelante y hagamos un análisis muy realista de cómo la circunstancia nos puede transformar tengo revisando un poco lo que está pasando hay cambios fundamentales que tenemos que entender uno de ellos por ejemplo el sector educativo es fecha que todavía no entiendo cómo no hay de la Secretaría de Educación un gran llamado nacional a las empresas de telecomunicaciones para hacer un paquete de acceso a las familias con hijos en educación pública que se están quedando fuera del sistema educativo el nivel de deserción que vamos a enfrentar y sus consecuencias de mediano y largo plazo son terribles y es increíble que la solución que estamos viendo es darles contratos por la televisión pública que no sirve de nada en su capacidad interactiva en lugar de hacer un proyecto coordinado de integración nacional para salvar a muchas de estas familias yo acabo de hacer un zoom hace tres semanas con padres de familia en sectores vulnerables en donde es rompe el corazón escuchar las narraciones de madres que dicen que para entregar la tarea tienen que mandar al niño a comprar 30 pesos de aire y que se le acaba de una manera vertiginosa o sea realmente hay elementos de alarma que deben de estar solucionados para el fortalecimiento de capital humano que será necesario una de las peores consecuencias de estas crisis es el desperdicio de muchas gentes que ustedes han invertido en ellos en formación que en el corto plazo tendrán que estar buscando empleos subóptimos pero no podemos descuidar la formación de capital humano cuando vemos estas historias creemos que el sector privado de educación está salvado bueno la historia es que ustedes han de tener nietos e hijos que les cuentan historias de terror va a reiniciar la educación privada con horarios para niños de 8 años que empiezan a las 7.45 de la mañana y terminan a las 2.30 de la tarde la pregunta es estamos conscientes que el modelo en línea tiene que cambiar su paradigma al modelo presencial que no podemos tener a un niño de 8 años tratando de darle seguimiento vía línea durante más prácticamente 8 o 7 horas con padres que tienen más de 2 niños eso nos obliga a revolucionar también la oferta educativa porque este impacto llegó para quedarse esto nos obliga a poner nuevas ofertas en el mercado para este tipo de elementos la revolución también que fue una gran lucha de generar la competencia en el sector de telecomunicaciones debe seguir promoviendo y poniendo como oferta soluciones a través de emprendedores que apliquen su acceso a esta infraestructura yo creo que hay oportunidades que se abren hay oportunidades que se cierran y es momento de que talentos y mentes como las que están en esta organización conjuntamente nos ayuden a vislumbrar el futuro lo que yo veo es que los instrumentos locales que no son claramente todos los necesarios para poder influir positivamente en el desarrollo de esta la solución de esta crisis también se deben utilizar en el margen que los tenemos yo creo que desde el desde el esquema integral de regiones completas que se organizan para la promoción de inversiones los efectos derivados del TEMEC al buscar un fortalecimiento de insumos regionales nos lleva a una a una fuente de oportunidades de atraer inversiones que estaban localizadas antes se nacen y que como producto de la negociación reforzados por la crisis que va a cambiar las cadenas de productoría podíamos hacer regionalmente un esfuerzo con participación de los gobiernos locales de facilitación para atraer esa inversión eso implica condiciones laborales eso implica condiciones de facilitación de tramitología eso implica coordinación de esfuerzos entre los desarrolladores de parques industriales y los proveedores dentro de las cadenas locales yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar yo en lo personal no le pondría demasiadas esperanzas a que cambiemos la visión en los próximos cuatro años de cómo se están haciendo los planteamientos a nivel federal pero creo que debemos de llevar al límite el aprovechamiento de nuestros márgenes de operación local yo creo que hay espacios creativos hay espacios de generación de recursos hay espacios de colaboración mutua sector privado sector público para poder mejorar estas condiciones yo aquí dejaría mis comentarios Samuel muchísimas gracias y yo creo que me prefiero enriquecer por la experiencia y por los comentarios de nuestros amigos que están acompañando muchas gracias Isla Afonso creo que fueron comentarios bastante enriquecedores y sobre todo a lo que nos estamos ahorita enfrentando bueno entre algunas de las cosas que me han mandado aquí por el chat mencionaron algunos decían que ni con todos a veces todos los tratados que tenemos ahorita actualmente son 13 que ahorita tenemos todos los beneficios que trae consigo tanto de can anteriormente como ahora el teme ¿cómo se le podría neutralizar en este sentido sobre todo ahorita como se ha mencionado durante los próximos cuatro años en donde tenemos una situación donde por un lado tenemos los mecanismos o las herramientas para atraer inversión con todas las ventajas competitivas que tiene el país e inclusive algunas regiones pero por otro lado pues como sabemos la política económica actual la política pública que está siendo implementada actualmente por la administración Bahía La Redundancia inhibe también los beneficios que puede traer un tratado comercial o dicho de otra forma todos los tratados comerciales incluyendo el TEMEC ante estos retos ¿cómo podemos enfrentarlos? ¿qué opinión te merece esa situación? El de Fonso primero ya yendo a la operación de lo que estamos observando un comentario que escucho permanentemente es las decisiones que ha tomado esta administración en algunos temas de inversiones han sido vistas como decisiones que ponen en riesgo o que hacen pensar a los inversionistas y generalmente se menciona el caso de Constellation Brands el caso de energías eólicas que son dos de los casos que más se utilizan para ejemplificar que esto puede ahuyentar la confianza de los inversionistas en la negociación hubo una posición muy extraña de Robert Lighthizer el negociador americano cuando de repente me salió en el arranque de fusionamientos que él quería desaparecer el capítulo 11 del NAFTA original ¿qué es el capítulo 11? el capítulo 11 es el que te da garantías para los inversionistas extranjeros de que si hay una violación a sus derechos pueden irse a paneles de resolución de controversias internacionales o sea que tienen una garantía que no habrá sesgos en el manejo del sistema judicial para determinar contra ellos y se da la garantía de llevar los casos de arbitraje internacional en el NAFTA original durante más de 20 años se utilizó este capítulo 11 ¿cuál es la experiencia que tuvo el NAFTA con el capítulo 11? yo creo que tuvimos no más de tres decenas de casos algunos algunos se perdieron pero la mayor parte se ganaron cuando se pierde es el Estado mexicano el que compromete el poder compensar el perjuicio y en ese sentido si analizamos lo que pasó con la inversión extranjera que antes de NAFTA era niveles de 2.500 millones de dólares subió en la época del presidente después de NAFTA a 12.000 en la época del presidente Calderón llegó a 24.000 yo como secretario de economía promedí 35.000 millones de dólares de inversión extranjera y eso lo que te dice es que estos elementos que finalmente les dan certidumbre a los inversionistas para traer sus tornillos y sus tuercas funcionan y realmente el costo alternativo de los posibles juicios que pudieran estar en riesgo en la experiencia de más de 20 años de NAFTA son menores lo que me sorprendió en la mesa de negociación es que los americanos específicamente la administración Trump quería deshacer el 11 y la única manera de entender por qué lo querían deshacer es porque querían quitar todos los posibles beneficios o garantías para que la inversión no se fuera fuera de Estados Unidos era una posición como para decirle a sus inversionistas no se vayan de aquí sigan invirtiendo aquí porque en otros países no pueden tener garantías que le respeten sus inversiones mi posición al oír eso que no les gustó mucho a varios organismos mexicanos es decir pues el 11 te lo deben de pedir tus propios inversionistas yo no voy a gastar capital político para decirte lo que debes de hacer en favor de tus inversionistas pensando en qué en que a él lo iban a apretar muy duro las gaseras lo iban a apretar muy duro AT&T ¿por qué? porque lo estaba poniendo en riesgo ¿cuál fue la solución final a la hora que vio que yo no iba a poner fichas para negociar el capítulo 11 que él mismo regresó a pedirme meter un capítulo de protección a la inversión y a la hora que lo metimos es un capítulo diferente ¿en qué en qué se concentraron? en todo aquello que tiene que ver en concesiones es ahí donde está el gran riesgo para los inversionistas pero si ustedes analizan las manufacturas si la manufactura no depende de ninguna concesión gubernamental su nivel de riesgo es bajísimo y entonces ¿dónde están los problemas? ¿por qué hubo problema con Constellations? porque dependía de una concesión de agua ¿por qué hubo problema con eólicas? porque estaba claramente determinado por concesiones del sector energético entonces el capítulo 11 es el capítulo ahora que resuelve los temas inversionistas de Estado es la garantía diseñada para aquellos que están tomando riesgos en concesiones gubernamentales por eso cuando viene el tema del gas que se me olvidó incluir en estos que ocurrieron Barlet se tiene que sentar a la mesa de negociación porque los abogados del presidente le dijeron que iba a salir carísimo irnos a un panel de arbitraje finalmente resolvieron y la solución no salió más cara porque alargaron los tiempos de concesión a las compañías gaseras en ese acuerdo que hicieron sobre el nuevo arreglo que se estableció entonces en resumen si hay en las acciones elementos de incertidumbre pero los tratados internacionales y eso fue el mérito de que en el caso del TEMEC el presidente haya nombrado a una negociadora acompañante de los negociadores que estábamos y que se haya comprometido a que transitáramos de un gobierno a otro con decisiones distintas pero el haber respaldado este instrumento forma parte de una de las pocas anclas de certidumbre que podamos tener yo creo que no solo el TEMEC la modernización que hicimos en el acuerdo con Europa la inscripción que hicimos en el tratado del pacífico donde hicimos todos menos Estados Unidos lo llevamos a su conclusión los acuerdos que tenemos con el resto del país como tú bien lo mencionaste son elementos que nos dan garantías para poder determinar los marcos legales a los cuales estamos comprometidos sus violaciones claramente tienen repercusiones profundas y en este caso claramente en el caso de inversionista de Estado sobre todo para toda la inversión que tiene que ver con concesiones gubernamentales está perfectamente reglamentado el resto la verdad no tengo una gran preocupación porque si no dependen de concesiones su operabilidad no está tan incluida o dependiente de decisiones gubernamentales al menos desde el punto de vista estructural claro cómo manejemos los esquemas impositivos cómo manejemos la facilitación del comercio exterior son elementos de eficiencia y competitividad que se atenden uno de los temas que precisamente ahorita que acabas de mencionar a los cuales se van a estar enfrentando ahorita en la implementación del TEMEC nos lo hace precisamente una colega socio de Sonora en donde nos dice si es cumplible el TEMEC ante las políticas de energía renovables los temas sindicales que se van a estar enfrentando en la industria automotriz como sabes temas de anticorrupción y demás pero por ejemplo las políticas que adoptó recientemente Rocío Nález mismo Barlet que ahorita mencionabas se contraponen totalmente bueno no totalmente pero sí parcialmente en cuanto a lo que está establecido y pactado que ustedes pactaron precisamente en el acuerdo es el digo ahí te comento o sea el tema es que la cantidad de disputas inversiones de estado que se están generando es muy alta y yo creo que eso cuando se metieron con el cambio de reglas de juego en el sector eólico la fundamentación que se manejaba era una fundamentación por temas de corrupción aparentemente en ese sentido es la afirmación bueno están obligados a poder demostrarlo para poder fortalecer cualquier caso que quieran establecer en esa controversia de otra manera exponen a una tremenda fragilidad el que se pierdan estos casos de inversiones de estado yo creo que la presión de estos de estos juicios es el elemento fundamental que ya hizo cambiar de opinión en algún momento el gobierno por eso la importancia de seguir manteniendo los acuerdos si genera sin duda mucho ruido si pone muy nerviosos a los inversionistas pero tienen elementos para defender sus posiciones sin duda entre los puntos que ahorita comentaban y que precisamente aquí nos están preguntando Thomas Hoag cómo hacer crecer y hacer más competitivas a las pymes sobre todo con las herramientas y programas que ahorita nos vamos a estar enfrentando ahorita hay una situación que ahorita le acabas de mencionar que es muy importante por ejemplo proteger la liquidez y buscar disponibilidad de financiamientos ahorita nos estamos enfrentando ahora sí que lo digo con carne propia y muchos socios también aquí en el tema de las limitaciones que te están dando las instituciones bancarias en el otorgamiento de los créditos desafortunadamente digo no podemos pertenecer o presionar a las instituciones financieras a formar parte de los comités para que impulsen yo recuerdo que cuando fue la privatización bancaria en el 91 con el presidente Salinas una de las mayores presiones que puso el presidente en aquel entonces era presionar a los banqueros para que otorgaran créditos y hubiera liquidez inyectar dinero a la economía ahorita pareciera ser como ahorita bien lo mencionas es una solución pero nos estamos enfrentando con las instituciones financieras en donde no están soltando la liquidez que se está requiriendo ¿cómo influir en eso y desde un punto de vista de Estado también generar política pública que pudiera incentivar a las instituciones financieras a que prestaran y no prestaran tan caro sobre todo bueno primero le doy la bienvenida a Everardo que ya lo vi por aquí quiero saludarte Everardo Jesús Mario compañero diputado local perdón a veces las menciones particulares generan omisiones involuntarias pero así conforme voy viendo la pantalla amigos mira primero primero te diría que sin duda las decisiones que tomó el Banco de México en materia de expansión de liquidez son correctas pero el problema que estás mencionando es el que siempre se enfrenta ¿cómo funciona la estructura del sistema bancario? y lo que estamos viendo es que los los bancos están claramente tomando decisiones en un esquema tradicional sin tomar en cuenta el cambio de circunstancia y muchas veces la gente que está necesitando liquidez no es la gente que realmente la recibe porque los elementos de evaluación para la autorización de crédito se están anclados al modelo construimos antes de estar en esta situación creo sin duda que habría que como siempre para poder establecer una mayor fluidez y facilitación se tienen que tomar decisiones difíciles entre las que vienen cosas que el gobierno no ha querido hacer y es tomar parte hacer un análisis muy claro de los sectores y de su viabilidad post pandemia y hacer una serie de reglas y definiciones para poder tomar corresponsabilidad con participación pública en cuanto a las garantías necesarias para flexibilizar el sistema es un modelo claramente no fácil desde el punto de vista de recursos públicos pero que tenemos que meterle para poder soltar la fluidez del crédito y tiene que haber sin duda un análisis renovado de circunstancia para poder poner la liquidez donde se necesita y donde la probabilidad de éxito es más alta yo creo que si es muy importante la flexibilización y la entrada desde el punto de vista de acompañamiento de fondos federales para poder potencializar los fondos que inclusive se pueden integrar también con las autoridades estatales para aumentar la disponibilidad de liquidez estamos viendo por ejemplo lo que está pasando en sectores estratégicos el sector aéreo es clarísimo que el sector aéreo va a tener un golpe hay empresas que no van a subsistir pero hay empresas que la están haciendo relativamente bien estaban parados en un cash flow en un flujo de caja de mejor circunstancia y ahí hay que estar muy atentos para que los que lo van a poder hacer puedan dar el brinco y saltar y luego analizando el sector aéreo vemos también todo nuestro sector estratégico ligado a la industria aeronáutica en autopartes y ver también cuál va a ser el tamaño de reducción de esos espacios hemos visto ya decisiones locales que están afectando de una manera importante la planta productiva y ver qué es lo que podemos sostener para las expectativas de mediano y largo plazo yo creo que requiere un replanteamiento de circunstancias y una definición de acciones estratégicas para poder fortalecer estos esquemas de liquidez dirigidos claramente a sectores que tienen una posibilidad de sobrevivir claro nos pregunta aquí precisamente nuestro amigo Jaime Parada quien lo conoces también dice no más que no lo vi dice ¿qué posibilidad es contar con un programa conjunto entre gobierno y empresas para apoyar la innovación de nuevos productos en cuanto al contenido nacional en las exportaciones mexicanas y hace el caso concreto de si le ves posibilidad de incorporarlo como un componente de cooperación científica entre México Estados Unidos y Canadá creo que dentro de la sombrilla si se me permite la expresión del tema similar al que hubo en la Unión Europea ¿crees que pudiera ser algo implementable? de hecho teníamos ya con el primer instrumento en una asociación que se llama FUMEC y que prácticamente estaba orientada a la colaboración de innovación investigación y desarrollo sobre todo México Estados Unidos y estaba ampliamente apoyada por diferentes organismos del sector público y privado yo creo que es una estrategia fundamental y hay un elemento muy claro que tenemos que ser realistas el mensaje ha sido que no hay apreciación de valor en la innovación no hay apreciación de valor en el desarrollo científico tecnológico no hay apreciación de valor pareciera que nos estamos referenciando a un México anclado en el pasado creo que creo que cuando uno observa los niveles los diferentes niveles de responsabilidad esos espacios que están quedando totalmente sueltos y vacíos tenemos que reintegrarlos a una agenda al menos regional y sobre todo local y ahí tenemos con creatividad y con las capacidades existentes poder convocar al sector empresarial sin duda a nivel de los gobiernos locales para un esfuerzo de sustitución de lo que hoy desaparece en la agenda nacional o sea el país está en un riesgo de dar un salto hacia atrás tremendo cuando realmente la dinámica que nos viene hacia adelante está basada en el desarrollo de la innovación y la tecnología y eso sin duda los únicos que podemos tratar de corregirlos somos a nivel regional los empresarios y las autoridades responsables para poder generar soluciones a lo que ya es un hecho una desaparición completa no sólo de programas de agenda sino también de voluntad para seguir en un terreno que sin duda marca el futuro y nos estamos quedando claramente claros uno de los problemas y precisamente en seguimiento a esa misma pregunta digamos enfocado más lo vimos aquí en el estado de Nuevo León que destinaba muy poco por ejemplo digamos en el presupuesto anual se dedicaba muy poco presupuesto a lo que viene siendo investigación y desarrollo estamos plenamente convencidos que son unos elementos importantes para poder despegar o detonar el desarrollo económico ¿tú este aspecto lo ves viable ante la situación digamos en los recortes que va a haber de las participaciones federales a la situación que nos vamos a estar que ahorita bien mencionas a raíz de la pandemia y la crisis económica que vamos a estar enfrentando ¿lo ves viable digamos en un aspecto presupuestar la asignación que debería de ser que creo que si no me equivoco que es del uno o dos por ciento de presupuesto enfocado al tema de investigación y desarrollo ¿lo ves viable ante las circunstancias actuales digamos desde una perspectiva regional digamos Nuevo León en este caso? O sea tenemos tenemos la obligación de abrir esos espacios tenemos la obligación de hacer una reingeniería completa de fuentes presupuestales y de prioridades estamos ante una circunstancia donde donde no podemos quedarnos simplemente anclados en lo que en lo que representa el costo inmediato para salir de esto sino tenemos que empezarle a apostar a cosas que deben de traducirse en la apertura de oportunidades o sea si hay un problema serio de financiamiento y de recursos pero si tenemos que buscar su viabilidad para poder para poder tener hacia futuro salidas de esta de esta situación si es clarísimo un esquema concentrador a nivel federal que está dejando los estados con limitaciones pero tenemos que meternos a fondo para buscar salidas salidas alternativas buscar fuentes que nos permitan poder posicionarnos en los diferentes frentes que requerimos si no es fácil pero el ejercicio hay que hacerlo completo sin duda menciono también aquí uno de nuestros compañeros decía en qué procesos por ejemplo o en las áreas las micro, pequeñas y medianas empresas las BISPIMES crees que pudieran aprovechar mejor las tecnologías de la 4.0 tales como la inteligencia artificial la realidad virtual el blockchain la impresión en 3D etcétera sobre todo precisamente que va a haber digamos poca disponibilidad de recursos en cuanto al apoyo del estado en este caso habiéndolo en aspecto estatal ¿cómo en un dado momento crees que se pudiera digamos dar este apoyo a este tipo de micro y pequeñas empresas que a final del día como sabemos son los que generan mayor empleo? A nosotros nos tocó en una buena parte lanzar junto con las empresas tractoras de México el programa de la revolución industrial 4.0 de hecho un ejercicio que nos ayudó mucho Fernando y que en Nuevo León estuvo muy presente fue la presencia de México en la feria industrial de Hannover donde realmente fue el primer país latinoamericano que co-organizó o participó con Alemania en esta feria que está posicionada a nivel mundial ahí lo que lo que establecimos fue una alianza con los con los grandes empresas de tecnología y de y de transmisión de la misma para llevar a la mano como empresas tractoras la diseminación de capacidades a sus proveedores y también hacia adelante a su universo de clientes esos esquemas permitieron que los recursos que se pueden conseguir aunque no sean tremendamente abundantes se pueden concentrar en por ejemplo co-working donde muchos pequeños emprendedores pueden hacer uso simultáneo en tiempo compartido de este tipo de instrumentos y dispositivos que requiere el diseño el modelaje de la cuarta transformación industrial o de la cuarta revolución industrial yo creo que con programas de sharing o de compartir capacidades espacios con participación gubernamental y con el esfuerzo de las empresas tractoras que tanto jalan de proveeduría y que pueden influir en los diseños y las capacidades de sus proveedores como en el uso que hacen sus clientes en la cadena pudiéramos lograr cambios y transformaciones muy orientadas a sectores específicos o sea creo que se puede hacer creo que sí sin duda hay que optimizar el uso de recursos pero hay modelos que hemos experimentado en el pasado que se pueden aplicar hacia soluciones hacia adelante claro voy a abrir también el espacio para que unos compañeros aquí pregunten tengo ahí a Eugenio Reyes que Eugenio Reyes es director del World Trade Center de la Universidad Autónoma de Nuevo León que precisamente es una especie de hospital si se me permite la expresión para apoyar las pymes Eugenio querías preguntar algo directo adelante no sé si le puedas abrir ahí el tema para que pueda preguntar directo con todo gusto primeramente muchísimas gracias por el conocimiento compartido solo un par de preguntas sanidadas una es propia y la otra es de Eduardo Meucci a ver qué tan ingenuo sería pensar que somos como país demasiado cercano y demasiado grande para que Estados Unidos lo deje caer es cuestión de agenda pero bueno y la otra tiene que ver con el liderazgo y leo textualmente ¿consideras que existe alguna circunstancia actualmente que pueda revertir y fortalecer la calidad del liderazgo en muchas regiones que en México lo necesitan? Bueno la primera tiene que ver con todo este debate que se ha tenido en México a partir de un cambio importante que hemos tenido en la orientación de políticas públicas y a nivel nacional y de cómo se empezó a dar la relación con Estados Unidos aquí la pregunta es yo creo que el fondo de esta pregunta está esta constante temor de algunos que dicen no es que con estas decisiones México se está acercando a la venezolización mi respuesta generalmente a eso es que somos demasiado grandes y somos demasiado hemos madurado desde el punto de vista de sociedad civil a tal grado que estamos en una circunstancia muy diferente pero a eso se agrega lo que tú acabas de decir o sea yo yo claramente primero no veo en el ejecutivo nacional un deseo de permanencia veo en el ejecutivo nacional un deseo de integrarse a formar parte de la historia obviamente la historia ya determinará los lugares que cada quien tiene pero pero no veo un deseo de permanencia primero segundo este veo también que esto que tú comentas en relación a Estados Unidos pues más bien independientemente de quién está en la Casa Blanca tenemos una frontera muy amplia y representamos un nivel de inestabilidad en términos de seguridad nacional de una manera importante pero eso es te puede dar tranquilidad o también te puede dar preocupación y te puede dar preocupación porque el problema es que si Washington toma esta vulnerabilidad al sur como una excusa para meterse más allá de lo que nosotros sería nuestro interés que se meta puede ser un problema y lo empezamos a ver en diferentes dimensiones por ejemplo el espacio que se abrieron los demócratas para poder aumentar el escrutinio de nuestro cumplimiento de legislación laboral puede ser un espacio incómodo desde la manera como los sindicatos americanos puedan querer infiltrarse en la dinámica laboral mexicana y eso tiene un impacto en la estabilidad laboral y sin duda en la confianza de negocios en México estoy diciendo esto sin reconocer que el fortalecimiento de derechos laborales es fundamental pero al mismo tiempo el exceso de intromisión y la polar politización del sindicalismo puede ser un elemento de riesgo entonces en resumen en tu primer comentario que es el tema de la frontera eso es parte de un debate más amplio que son de los elementos que nos pueden dar a México ciertas certidumbres en cuanto a futuro pero eso que puede ser para algunos tranquilidad al mismo tiempo esta cercanía de Washington puede no ser necesariamente la que nos convenga en algunas áreas estratégicas que no necesariamente es lo mejor para la agenda mexicana entonces es 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 un es un agridulce o sea es bueno estar ser un país que está tan cerca de Estados Unidos pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes del manejo de nuestra política de relaciones exteriores donde la complejidad de la agenda bilateral puede puede convertirse en una pesadilla si seguimos permitiendo la permeabilidad de temas y las amenazas constantes que tanto la administración Trump ha hecho como el modelo que puede seguir después de la administración Trump muy bien perfecto no sé si estás por ahí Sam Podolsky que pudiera estaba haciendo una pregunta le puede decir la palabra si es que puede abrir o me puede escuchar Sam estás por ahí bueno preguntaba Sam Podolsky sobre recientemente una asignación directa del Banco de México de recursos para apoyo especial a PYMES si tenías algún conocimiento al respecto Inde Afonso bueno fue parte y aquí está Everardo que nos puede dar ilustrar pero fue parte de las acciones que tomó la Junta de Gobernador de gobierno del Banco de México para poder influir en la expansión en la liquidez del sistema mexicano y si y si y si el Banco de México ha cumplido una agenda muy concreta para hacer lo que tienen que hacer en estos momentos en política monetaria el problema el problema es el desdoble y como el sistema bancario aterriza estas cosas y la crítica que no ha variado mucho de que bueno pues le están prestando a los que realmente a veces a los que necesitan y tienen viabilidad no necesariamente le están cayendo en los créditos y eso lo estamos observando como las decisiones en sectores sobre todo de servicios que pueden tener viabilidad están teniendo un problema muy serio les doy ejemplos tengo amigos restauranteros en ciudades estratégicas que son es el mejor lugar es el mejor restaurante del lugar lo han mantenido abierto pero necesitan puentearlo mientras llega una una mejor momento y tienen sin duda han demostrado que están operando están operando con las restricciones y que su nombre su marca y su calidad les da garantías y ahorita no hay un solo banco que les preste porque el sistema bancario decidió no arriesgarse en sector turismo y en sector restaurantes entonces ese tipo de decisiones indiscriminadas a sectores completos va a ser totalmente desastrosa si no analizamos las condiciones particulares y mejoramos nuestra capacidad de análisis crediticio a nivel negro el banco si me permite si por favor el banco creo que ha cumplido como dice Ildefonso muy bien al que desde luego antes que nada felicito por una estupenda presentación Poncho pero el banco no puede hacer mucho más que eso puso a disposición tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo 250 mil millones de pesos que es una cantidad muy importante pero el problema como señaló Poncho muy bien es de garantías entonces el asunto se tiene que resolver a nivel operativo y la única forma de que eso se puede encaminar hacia un mejor uso para las para las pequeñas y medianas empresas es efectivamente que alguien que no puede ser el propio sistema bancario el que lo puede hacer es la banca de desarrollo la banca comercial no puede ser eso absorber el riesgo de prestar esos recursos tiene que ser de alguna manera compartido de otra manera no va a funcionar porque al mismo tiempo las autoridades están preocupadas por la salud del sistema bancario entonces el sistema bancario a su vez está tomando las providencias necesarias para preservar su situación en un futuro que se antoja complicado por un buen tiempo así que de manera simultánea no le puedes pedir a la banca que asuma más riesgos y al mismo tiempo que asuma menos riesgos para preservar su posición como ancla fundamental del sistema económico nacional eso no se puede hacer exclusivamente por voluntad del Banco de México el Banco de México abre la puerta para la liquidez para que los recursos estén ahí pero no puede canalizarlos directamente esa no es una función del Banco del Banco Central de manera que el problema es complejo pero yo creo que escapa a la capacidad del Banco de México el Banco hizo lo que tenía que hacer y ahora hay otras autoridades que tienen que intervenir para que esto finalmente se materialice de hecho hace algunos años aquí en Nuevo León precisamente en el año 2015 2016 nos incorporamos al problema de garantías que tenía Nafin precisamente para que se le provean esas garantías directamente a las excepciones bancarias por parte de Nafin y con dinero de recursos líquidos del gobierno del Estado no sé don Fernando si está ahí por ahí que pudiera precisamente comentar y dar pie precisamente a las preguntas que quería elaborar Fernando Turner Bueno pues buenos días felicidades y le fue muy buena plática muy buenos comentarios yo quisiera preguntar enfocarnos un poco en la cuestión interna que es la que pues más preocupación creo que tiene para nosotros las posibilidades de una recuperación desde hace tiempo tú lo has comentado pues la NEI ha sido un crítico de las políticas económicas que han sido el país que que han generado pues un bajo crecimiento y ahora pues han generado una caída estrepitosa digamos producida por el por el virus pero también porque ya veníamos de caída de hecho si no hubiera habido virus yo estimo que hubiéramos caído un 4,5 5% de toda manera nosotros hemos propuesto que que debe haber un plan económico muy diferente y de recuperación igual al que ha tenido China por ejemplo o que su tiempo hizo Corea que está haciendo ahora Vietnam y que nosotros no hemos podido no sé por qué copiar nosotros pensamos que el sistema fiscal por ejemplo pues no no ayuda porque el gobierno en general es grande a pesar de lo que digan es grande en segundo lugar las tasas de interés son permanentemente muy altas en México y eso genera una serie de distorsiones la bolsa no sube ciertos activos están deprimidos hay mucha especulación por eso el dólar está relativamente barato y hace que las importaciones sean más rentables que producir sobre todo si para la industria manufacturera pues los bancos realmente no quieren no quieren apoyar no quieren prestarse a lo que sea de los más grandotes nosotros hemos pensado en un cambio más 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 de fondo más general no no casuístico por sectores sino alguna ola que nos levante a todo no hemos tenido éxito o sea no hemos tenido éxito porque de alguna manera pues antes era un paradigma ahora es otro a lo mejor todo nebuloso porque ni siquiera lo han definido siquiera antes estaba bien definido no nos gustaba pero estaba definido ahora no nos gusta ni madre pero ya está indefinido y la bronca aquí es cómo hacer para tener verdaderamente impacto e influencia tú qué recomendarías como si habíamos sido habiéndonos visto desde desde el poder digamos que haga la NEI para ser escuchado para que para que realmente se tome en cuenta a este grupo siempre siempre olvidado de medianos y pequeños empresarios a que se deje en un equilibrio razonable a los grandes empresarios a los grandes líderes empresariales y se integre y se integre también a la NEI como en Estados Unidos que hay el business roundtable las clientes compañeras de Estados Unidos y el National Federation of Independent Businessmen ¿cómo cómo sugieres tú cuál cuál qué consejo nos darías para eso pues de entrada Fernando como como decimos acá creo que que la disrupción es tu mejor oportunidad o sea tu mejor oportunidad la tienes a partir de ver quién acompañó a López Obrador a Washington o sea es increíble que en una visita que tenía un solo propósito y que era reconocer el inicio de la entrada en vigor del tratado del TEMEC no haya llevado a un solo exportador que no haya llevado a una sola organización empresarial de las cuales estuvieron involucradas en el cabildeo que fue muy 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 importante para poder avanzar la posición de negociación y y eso lo que te está diciendo es que hay una hay una total replanteamiento de de la representatividad de los grupos empresariales o sea de entrada hay hay tal nebulosa de de esa de esa participación que que en la mesa en Washington pues yo no reconocía ningún exportador ni a ningún manufacturero o sea había sector turismo televisoras este hospitalario pero no vi no vi no vi a no vi a ninguna manufacturero de exportaciones entonces esto me dice que que en la imaginaria del presidente la representatividad no es real y abre la puerta para poder convencer de los verdaderos grupos que con mucha conciencia han estado trabajando sus posicionamientos a favor de generar una economía una economía una economía empresarial con visión social que pueda avanzar en planteamientos que tengan que tengan ese sentido entonces mi primera recomendación es es que ante ante lo que estamos viendo de que el presidente no no ha reconocido la representatividad existente se abre una puerta para poder poner en el terreno algo que está muy asociado con con ideas de de empresariales con impacto de de construcción de una mejor sociedad de de una mejor de una de una de una construcción de riqueza de beneficio y en ese sentido yo creo que que ahí sí habría que insistir en ese reconocimiento pero no descuidaría otra cosa el presidente tiene visiones muy claras y para esas visiones no existe el gabinete o sea lo que él va a decidir en materias que él tiene muy preconcebidas pues no importa quién sea el secretario de Hacienda no importa quién sea la secretaria de Economía él él resuelve y sólo mandata pero hay muchas otras cosas que son muy específicas que que él no 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 necesariamente las trae en ese radar y eso abre un espacio de construcción de agendas con los responsables de las áreas entonces el acercamiento por ejemplo te doy un ejemplo muy claro el proyecto este de financiamiento del Banco Mundial a través del Consejo Mexicano de Negocios pues el presidente se lo capoteó lo hizo pedazos en una mañanera y ahí está el programa o sea calladito calladito Herrera un poco diciendo bueno el presidente no no entiende que no no necesariamente se arriesga recurso público y lo está desarrollando y lo mismo pasa cuando ves algunos temas con la con la Secretaría de Economía en algunos temas cruciales mientras el tema no se politice y llegue a su nivel es ahí donde está el riesgo tú te acordarás que la Secretaría correctamente llevó los aranceles de acero a reducirlos a cero por ciento pero sólo tomó que se juntara a la Cámara y fuera a ver al presidente y le doblaron la mano a la Secretaría entonces hay ciertos temas de agenda que puedes avanzar con los responsables si no son altamente politizados y hay que insistir en la presencia de la organización sobre todo con esos planteamientos que pueden ser coincidentes con la generación de una riqueza con visión social y con visión responsable entonces yo sería de mantener esos dos elementos pero hay otro elemento que yo agregaría Fernando y nadie mejor que tú lo puede conceptualizar y es generar un plan sobre todo por la naturaleza de pertenencia regional muy fortalecida de este organismo para pensar en cómo a nivel estatal y regional podemos hacer una agenda con los espacios de instrumentos que tenemos que pueda ir en el mismo sentido porque creo que en los próximos cuatro años tenemos que usar los espacios de contrabalance que nos ofrecen los gobiernos estatales y la integración regional en zonas de vocación productiva entonces eso lo tenemos que aprovechar al máximo porque nuestros espacios en cuatro años no van a ser muy amplios muy bien muy bien fíjate precisamente en buscar alternativas adicionales voy a hacer la palabra aquí a un ex compañero que actualmente es el subsecretario aquí en Nuevo León de Industria y Servicios Américo que precisamente habla de alternativas adicionales ante la falta de espacios y de fondos adelante Américo si andas por ahí sí qué tal bueno la pregunta orientada a lo mismo al financiamiento para pymes actualmente la Secretaría de Economía en este gobierno federal pues ha ido desmantelando todos los programas de apoyo que existían desde INADEM hasta ProSoft todos los programas se han ido poco a poco o desmantelando o reduciendo sus montos de apoyo y los gobiernos estatales pues lo que hemos tenido que hacer es buscar recursos en otros lados entonces actualmente traemos un esfuerzo a nivel subnacional con el gobierno de Alberta Canadá que está funcionando bastante bien es incipiente es pequeño pero es un acuerdo que tenemos para fondear innovación de pymes tanto de un lado en Canadá ellos ponen un monto como nosotros y pues sirve para ligar pymes de ambos de ambas regiones precisamente también con el tema de innovación hacer negocios conjuntos incluso abre caminos también de exportación y a la vez pues nos hace llegar recursos de otra región aquí al estado que pues son muy muy escasos y lo repito pues es ante la falta de apoyo de gobierno federal ¿cómo ves tú este tipo de esquemas subnacionales digamos de los estados mexicanos con otros estados o con otras regiones directamente? traemos por ahí otros dos o tres acuerdos pendientes con un par de estados americanos e incluso con otra provincia canadiense pero se pueden hacer muchas cosas por ese lado ¿tú cómo has visto esto? Las veces que nos ha tocado o nos tocó participar en cuestiones de relación de entidades estatales han sido muy muy realmente muy productivas o sea la asociación que tiene Arizona con Sonora es una asociación que ha sido muy rentable en el diseño de cómo enfrentar decisiones por ejemplo de las plantas automotrices y de cómo fue esencial montar una cadena de integración que atrajo el gobernador de Arizona y la respaldó como proveeduría sonorense entonces ese tipo de acciones de alianzas regionales son muy importantes y aquí hay grandes posibilidades para lo que está pasando por ejemplo en Texas ya no sé si ya estás enterado TELSA se viene a Austin y no se viene como una planta automotriz tradicional se viene al sector de IT de Austin por la naturaleza de su producto estoy platicando con los responsables del proyecto porque queremos hacer una y eso qué bueno que estoy platicando contigo porque queremos crear una una misión para ir a Austin y poder ver qué podemos traer desde el punto de vista de producción de insumos para la planta que va a instalar Tesla en Austin y ahí incluye mucho las relaciones que se han establecido con la Universidad de Texas y con una serie de actores que son relevantes entonces ese es el tipo de oportunidades aunque no sean macro aunque no sean de volúmenes impresionantes pero que hay que seguir procurando y no sólo en este contexto sino también Nuevo León ha recibido montos importantes de inversión europea tendríamos que estar en esta espero que este año se apruebe en la modernización del acuerdo y explotar las nuevas áreas de oportunidad que hay utilizando claramente las capacidades que tiene la Unión Europea para poder hacer cosas específicamente con las empresas entonces ahí yo creo que sí pues es la ruta correcta porque claramente se nos agautaron y se nos aniquilaron algunos programas que ya estaban muy bien ahorita mencionaste es un tema muy importante durante la ponencia que estabas haciendo ahorita y me voy a salir tantito del tema de los pymes pero mencionaste es un punto muy importante el tema educativo que aquí varias preguntas que han llegado precisamente es ante las nuevas formas mecanismos manera que vamos a tener ahora de nuestros hijos prácticamente como dices es muy difícil poderlos tener siete horas sentados detrás de mi computadora como ahorita estamos cuando inclusive está comprobado que didácticamente no es viable difícilmente retiene la atención de un niño más de 45 minutos de manera seguida desde el punto de vista estatal que ahorita nos va a llevar ahí un tema más delante ahorita el tema político y demás pero ¿cómo verías tú la situación en cuanto a la manera de enfrentarla en el acceso a las tecnologías? Obviamente Nuevo León tiene muchas ventajas competitivas si lo comparamos con el sur del país por ejemplo gran parte del 75% de la población aquí en Nuevo León está concentrada en el área metropolitana pero sin embargo existen grandes problemas como el que mencionabas ahorita las personas que tienen que ir a pagar 30, 40 pesos precisamente para que tengan datos y puedan en un dado momento mandar las tareas etcétera ¿cómo verías tú una solución integral a este problema? No hay un problema nuevo reto quisiera decirlo porque es una nueva realidad que vamos a enfrentar post pandemia No, no, si es un problema o sea hay que reconocerlo yo diría que más que un problema esto se va a convertir en una crisis o sea el tema de educación el ¿qué es lo que pasó? si bien bueno creo que se me fueron aquí ok ¿qué es lo que pasó? primero tuvimos que instrumentar sobre las rodillas el cierre del ciclo escolar pasado es entendible que iba a haber trastornos profundos en el cierre del ciclo escolar en el verano antes de que estemos cerca del arranque del nuevo ciclo a nosotros nos quedaba claro que el manejo de la pandemia en México nos iba a llevar a otro ciclo escolar completo totalmente desarticulado con soluciones parciales entonces hicimos un esfuerzo por hacer lo que llaman un town hall meeting o reuniones electrónicas apoyando a las familias para que estuvieran conectadas con nosotros hicimos tres reuniones una con madres padres y madres de familia en sectores vulnerables en colonias pobres en Apodaca en el oriente de Monterrey inclusive incorporamos algunas no metropolitanas hablamos con los maestros de esos sectores y hablamos con los alumnos en tres áreas en tres conferencias diferentes o en tres conversaciones diferentes el problema lo tienes en varias dimensiones primero el diseño del currículo académico el programa educativo la conversación esta la tuve con niños de primaria y de secundaria niños y niñas el problema es que transfirieron un programa diseñado para educación presencial íntegramente a educación virtual eso claramente requiere un rediseño para poder concentrarte en las habilidades más importantes para el futuro desarrollo de capacidades entonces de entrada no veo un sector educativo ni estatal ni federal preocupándose con el rediseño de la agenda educativa en los diferentes niveles entonces tienes sonceras como maestros pidiendo tareas de civismo donde el niño tiene que ir a la papelería a comprar la estampita de un personaje y tener que pegarla en un papel para cumplir con su tarea de civismo y tomarle una fotografía o sea ¿qué sentido tiene utilizar este tipo de tareas que ya no tienen contexto en la nueva dinámica de lo que estamos viviendo? tiene que haber un rediseño y un replantamiento segundo es totalmente inservible el que hagamos un sistema unidireccional de comunicación a través de la televisión pública incluso hay lugares en donde no llega la señal del canal 28 pero además eso no te sirve para una valoración interactiva de la comunicación con el estudiante esto nos lleva a un problema de insuficiencia de equipo que ya veo que muchos miembros de la comunidad empresarial están interviniendo muy solidariamente en esto y es asegurarte que una familia que tiene tres niños en el sistema y tiene que darle batería con un solo teléfono celular o sea hay un problema también de accesibilidad a equipo y el más grave de todos es que hay familias con ingresos de ocho mil pesos mensuales que para garantizarles la continuidad de la educación de los hijos tienen que estar pagando paquetes de internet de cuatrocientos pesos que representan prácticamente el cinco por ciento de sus ingresos para poder tener la posibilidad de seguir el sistema educativo y eso obviamente son los que pueden y hacen el sacrificio la mayor parte o busca un amiguito y va a su casa a descargar la tarea y a enviarla o simple y sencillamente tiene que ir a comprar treinta, cuarenta pesos de tiempo aéreo o sea el sacrificio que están haciendo es enorme y la efectividad es pésima nosotros calculamos que la mitad del sistema educativo no se conectó para el cierre del ciclo escolar y de esa mitad solo el veinticinco por ciento tuvo algún tipo de interactividad imagínense ustedes el nivel de deserción escolar que vamos a tener aún y la gran voluntad de muchas madres que saben que la educación es el mecanismo y la vía de superación de sus familias y aún cuando hay muchos maestros que a través del uso del chat están tratando de animar a sus alumnos cuando son clases y son grupos de sesenta y si los multiplican en secundaria por diferentes clases que dan pueden tener comunicación o deben de tener con trescientos niños entonces hay un tema de fondo que nos pone en un altísimo riesgo de deserción escolar y de rompimiento del tejido social en las comunidades más necesitadas si es un tema es un tema muy grande veo a las autoridades ocupadas en lo inmediato y si es una despensa te salvo un día pero el desmoronamiento del sistema educativo puede ser trágico para los años por lo menos no se oye la palabra Javier Castelo si gustas Castelo querías comentar algo si 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 me permites y Alfonso es comentarte lo siguiente en el técnico llevar ahí la batuta en el aspecto del sector agrícola que siempre ha sido un aspecto importante no se no se aprobó afortunadamente algo que pedían los americanos que es el factor de estacionalidad los productores de tomate de Florida sobre todo no habiendo quedado en el tratado ahora están insistiendo en que haya un espacio para que se incorpore este factor de estacionalidad nos decía Ken Smith que iniciaron las audiencias se reiniciaron las audiencias en Florida y en Georgia para que esto pudiera avanzar tú qué posibilidades o probabilidades le das a eso y qué crees que pudieran hacer los productores nuestros para pues tratar de advertir a las autoridades gracias mira mira Javier primero sin duda la administración Trump en los próximos días hacia la elección van a hacer todo lo posible por quedar bien con los productores de Florida por la importancia electoral que tiene ese estado entonces que van a presionar con todo van a presionar con todo eso no lo podemos descontar pero por otra parte más que los productores mexicanos es la movilización y eso se entiende perfectamente inclusive para compartirlo con nuestros amigos que no están en el sector fruto agrícola lo que aprendimos cuando hicimos la primera negociación de NAFTA era muy interesante ver cómo los productores de Florida nos apoyan los productores de Florida fueron nuestros enemigos implacables en el NAFTA pero los de California fueron una fuente de apoyo muy importante y uno se pregunta cómo es posible que dos mundos frutícolas o agrícolas se comporten tan diferente pues era muy sencillo primero la capacidad de exportación que tenía que tiene aún Florida en complementación a algunos productos mexicanos pero lo más importante es que los inversionistas californianos ya tenían varios años invirtiendo conjuntamente con mexicanos en huertas de aguacate en tomate y en muchas cosas mientras que los de Florida tenían una sensación estratégica con los brasileños en naranja y en jugo de naranja entonces era clarísimo que lo que teníamos que fomentar era una interrelación estrecha entre los intereses de los productores norteamericanos y los productores mexicanos yo creo que los veintitantos años de desarrollo y relación y la transformación de la capacidad exportadora mexicana y de la inversión norteamericana nos crearon intereses conjuntos muy importantes esto me lleva a recomendar que a los que tienen que ustedes movilizar son a todos aquellos empresarios que están en los canales de comercialización de distribución de coinversión de coproducción para que influyan muchos de ellos también republicanos para que influyan en su propia administración y atemperen esta ambición de freno que tienen los productores de florida fundamentalmente entonces yo creo que la movilización más que de los productores mexicanos tiene que ser de los aliados estratégicos que están en eeuu en el esquema de comercialización cada vez que enfrentamos un tema de esta naturaleza buscamos ese apalancamiento pero a la autoridad mexicana lo que hay que pedirle no es la agenda de cabildeo en eeuu lo que hay que pedirle a la autoridad mexicana es que estén preparados y que estén ya en la estrategia de dejar ver represalias si ellos toman una ruta agresiva que nos afecte los intereses de exportación de los productores de tomate tenemos que pensar en los mecanismos que nos autoriza el nuevo T-MEC para inmediatamente ir a afectar por el monto de la afectación exportaciones norteamericanas equivalentes y poder crear la presión política necesaria y eso te lo platico porque eso fue justo lo que hicimos en el caso del pleito que fue el primero que tuvimos con la administración Trump en materia de azúcar yo filtré que si nos pegaban en azúcar le íbamos a pegar nosotros en fructuosa eso disparó la movilización del presidente del comité de agricultura del senado que estuvo presionando a la administración Trump republicano de manera permanente lo que me permite abrir la puerta de Wilbur Ross y establecer equilibrios en una negociación fue la amenaza que podíamos impactar las exportaciones de maíz amarillo americano y de fructuosa americana entonces yo tendría una línea propositiva de cabildeo con intereses y tendría una línea de contraataque dejarla ver para que los afectados empiecen a movilizarse o posibles afectados o sea trabajando con el garrote y con la zanahoria por dos lados gracias Juancho tenemos una pregunta también aquí le voy a hacer la palabra a uno de nuestros socios a Pepe Garza Montemayor de Prolanza adelante Pepe que querías comentario pregunta muchas gracias felicidades en el fondo por esta magistral exposición buenísimo me pregunta en relación a todas las instituciones que el presidente ha estado desmantelando que efectos crees que va a tener seguramente los tendrá en las próximas elecciones del 2021 mira yo te diría que y ahí es donde vuelvo a la provocación de Turner sería también parte de la agenda que yo le recomendaría hay algunas que son muy explícitas y la manera como veo conceptualmente la acción del presidente yo soy conjuntamente con otro personaje que algunos de ustedes conocen muy a tratar de ser muy analítico de las acciones del presidente y de entender nos puede o no gustar una decisión que toma pero es nuestro compromiso entender el marco psicológico o analítico con el que lo toma mi creencia de primero conceptual de todo de todo su su empuje hacia cambios y reformas creo que parte de una conceptualización sesgada donde dice la estructura del estado mexicano querido fue creada por la mafia del poder y fue creada por la mafia del poder haciéndola susceptible a manipularlo a favor de los de siempre y es y ahora yo voy a a destruir una estructura que no nos ha permitido beneficiar a los que realmente tenemos obligación de beneficiar y cambiar para siempre yo voy a ahora yo voy a asesgarme conscientemente y proactivamente a inclinar el terreno de juego hacia el otro lado yo creo que esa es la premisa auténtica con la cual él visualiza esto ahora cuál es el problema que eso lo convierte a veces no a veces con frecuencia en en decisiones que destruyen marcos institucionales que no necesariamente están contaminados y yo creo que ahí tiene que ver con con la conceptualización y el entendimiento de esas instituciones les doy un ejemplo creo que hasta hoy el presidente no entiende para qué sirve la comisión de competencia económica creo que tiene una visión totalmente difusa de que es el mecanismo más importante que tiene para poder beneficiar a los que menos tienen y poder beneficiar a aquellos que están siendo tratados desfavorablemente en un mercado y creo que no que por ejemplo no sé si le han dicho que la concentración de insumos estratégicos en el mercado alimentario mexicano hace que la canasta básica mexicana hoy cueste por encima de un 30 35% de lo que cuesta en otros países del mundo y no necesariamente son problemas de concentración oligopólica o monopólica a veces es el uso indebido de instrumentos de obstáculo al libre comercio al comercio exterior establecimiento de esquemas arancelarios no quiero meterme con ejemplos porque obviamente pero bueno les doy uno muy sencillo si han preguntado ustedes por qué el consumo de papa en México promedio es el más bajo del mundo uno de los más bajos del mundo o sea por qué los europeos consumen per cápita 15 veces más papa que nosotros o sea analicen ustedes que tenemos desde la entrada en vigor del nafta una estrategia de cerrarle la entrada a la papa de Estados Unidos solo la permitimos procesada y no en competencia y el tema ha sido un tema que ha llegado hasta la corte por cuestiones sanitarias bueno la papa es un producto de consumo básico que en México en términos comparativos es mucho más cara que en la mayor parte de países del mundo entonces ese es un ejemplo pequeño y mi amigo Bosco se me va a estrangular con este ejemplo pero él sabe que ha sido una gran diferencia que tengo con él siempre y a mis amigos son mis amigos pero no necesariamente conocido cuando se trata del interés común y sabe Bosco que en esto como pienso pero este es un ejemplo con el cual les comparto que si el presidente supiera para qué sirve la agencia la Comisión Nacional de Competencia Económica la adoptaría como una de sus grandes instituciones y yo creo que eso pasa en muchos terrenos ahora obviamente si nos vamos al tema electoral claramente estamos en otro terreno pero en resumen no voy a ponerme a analizar las acciones que ha tomado en cada una de las instituciones pero primero creo que parte de una premisa de que él está obligado ahora a utilizar la fuerza del Estado para reestablecer los equilibrios hacia aquellos que menos tienen lo hace con una intromisión explícita obviamente vulnerando el debido proceso pero al mismo tiempo creo que desconoce el valor de muchas de las instituciones creadas muchas gracias por la explicación Edelfonso pues creo que estamos llegando al final voy a hacerle la palabra a Fernando Luna de Concretos La Silla es el presidente también de la NEI para tema de cierre y sobre todo agradecimiento Fernando adelante muchas gracias Samuel Edelfonso un gusto saludarte y agradecerte la charla que compartiste la verdad muy completa los mercados internacionales los conoces a la perfección sabes cómo se mueve la economía en los diferentes países y quisiera terminar haciendo un poquito de resumen de lo que es la economía en ella estamos buscando particularmente el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios de México parece que no está escuchando el defonso estamos buscando el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios de México México tiene una gran deficiencia en el desarrollo de los pequeños y medianos y cuando estamos compitiendo con los mercados internacionales pues competimos con circunstancias diferentes que ellos cuando hay una crisis económica los países desarrollados ya tienen un plan que se pone en camino inmediatamente no hay algo que tengamos que inventar correr o sacar recursos de aquí o de allá sino que tienen establecido el cómo poder ayudar al pequeño y mediano empresario nosotros tenemos en las políticas públicas tanto fiscales comerciales monetarias y cambiarias un gran trabajo por hacer un gran trabajo por hacer yo creo que lo que se ha presentado por parte de Anei desde el 2006 se tiene un objetivo muy claro muy definido de las acciones que se deben de tomar por parte de la iniciativa privada hablando de los pequeños y medianos empresarios y la corresponsabilidad del gobierno federal en turno estatal y municipal entonces seguimos nosotros empujando estas políticas creemos que los monopolios y los oligopolios han hecho mucho daño mucho daño a la nación y han estancado el crecimiento y el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios y creemos que también pues con todo tu conocimiento y toda la habilidad que tienes en tu trayecto político y público pudieras ser una parte muy importante de Anei te invitamos a que sigas con nosotros te agradecemos mucho hay mucho trabajo por hacer creo que las políticas públicas se desarrollan trascendiendo los gobiernos que están en turno o los partidos que están en turno son políticas públicas que deberían de estar muy claras estamos nosotros tocando la puerta para que Anei ocupe un lugar en los consejos en los consejos de la presidencia de la república donde se nos tome en cuenta que realmente sabemos las necesidades las necesidades de las poblaciones de los pequeños de los millones de pequeños y medianos empresarios que que la verdad no tienen oportunidad en las plataformas comerciales en la plataforma fiscal y demás pues no no la tenemos no la tenemos echaremos corras si sigues en la función pública que creo que así va a ser para que pues nos tomes en cuenta que estemos presentes con ustedes y con vamos a seguir haciendo nuestra tarea y bueno sabemos que Fernando ya puso en tu mano en el pasado los objetivos muy claros de la muy muy claros y muy definidos somos una asociación que realmente nos estamos buscando un interés particular como se ha hecho en el camino de la relación que ha habido con los grupos monopólicos una relación de de una relación que vuelvo a insistir porque es muy importante donde ha dejado fuera a los pequeños y medianos empresarios te felicito y de Alfonso y ahí estamos a tus órdenes como en él para participar en los foros y consejos que el día de mañana se puedan abrir las oportunidades muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron que están con nosotros agradecemos mucho el su tiempo y no puedo dejar de invitarlos a que sigan activos en la ley que sigamos participando desde esta plataforma para mejorar la el bienestar de nuestra gran asunto de México muchas felicidades y muchas gracias a todos muchas gracias saludos a todos gracias y alfonso muy bien toque yo perfecto gracias saludos poncho gracias hasta luego saludos a todos y